Muy buenas tardes a todos les doy la más cordial de las bienvenidas al ciclo de charlas organizado por nuestro doctorado en ciencia de enfermería cuyo objetivo se ha planteado es contribuir a la disciplina de nuestra profesión y el cuidado de las personas en esta oportunidad vamos a dar comienzo a nuestra séptima charla de este ciclo y la expositora es Macarena Chepa. Macarena es enfermera, magíster en salud pública, estudiante del doctorado de salud pública de la Universidad de Chile, profesora investigadora de la facultad de enfermería de nuestra universidad y miembro del claustro académico del doctorado en ciencia de enfermería de la Universidad Andrés Bello. Su línea de investigación es migración y salud donde cuenta con publicaciones asociadas a brechas de acceso a servicios de salud y necesidades de salud en este grupo poblacional. Le doy la bienvenida Macarena y agradezco su exposición del día de hoy titulada salud de la población migrante internacional desafíos en contexto de pandemia. Les recuerdo hacer sus preguntas a través del chat las cuales serán respondidas por Macarena al finalizar su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir ahora mi presentación. A ver si se ve bien, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a los desafíos que nos plantea la actual pandemia, especialmente para uno de los grupos vulnerables que ha adquirido bastante protagonismo en nuestro país en los últimos 10 años. Como contexto general, desde su proclamación como pandemia el 11 de marzo del 2020, proclamación realizada por la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 ha supuesto un tremendo desafío y ha superado las expectativas que teníamos sobre esta pandemia en todos los sistemas de salud y a lo largo del mundo. En la actualidad, esta es la última imagen que comparte la OMS en su sitio web, en donde ustedes pueden ver en un color más ensombrecido aquellos países que enfrentan un mayor número de casos confirmados y esto supone un mayor desafío, no solo para el sistema de salud propiamente tal, sino también para toda la sociedad. Si ustedes se fijan, Chile está dentro de los colores como más oscuros también. Y si pensamos en cómo esta pandemia se ha desarrollado a nivel por región, también a través de datos de la OMS, ustedes pueden ver que el COVID-19 ha azotado con más fuerza a las Américas, incluso superando a Europa o a países como China, en donde la pandemia se inició. Si pensamos en que nuestro continente está asociado a esta región, ya vamos un poco proyectando cómo se viene el futuro. En Chile, si ustedes mal no recuerdan, el 3 de marzo fue el primer caso de coronavirus de un médico que había viajado al extranjero y había estado expuesto al virus y su esposa días más tarde también contrajo el virus. El 14 de marzo se inició la fase 3, el 16 la fase 4 y comenzó el cierre de fronteras. El 25 rápidamente evolucionamos a un toque de queda. Luego se proclamaron cuarentenas en algunas comunas de región metropolitana hasta saltar a mayo, en donde la región metropolitana completa entra en cuarentena. Al día de hoy, jueves 3 de septiembre, tenemos 416.000 confirmados con 11.422 fallecidos. Hacer este recuento histórico o de días o meses ayuda a pensar en lo rápido y en el vacío, en esta suspensión de actividades en las cuales hemos estado o en esta incertidumbre de distintos meses, viviéndolo de distintas maneras. Cada persona enfrenta esta pandemia con distintas complicaciones, con distintas expectativas, con miedos, con desafíos, desafíos que nacen naturalmente de vivir en el encierro propiamente tal. ¿Cuáles son las proyecciones? Si bien hay distintos epidemiólogos que han planteado este, con esta suerte de rebote, quizás podríamos pensar en o mirar como algún espejo lo que está pasando en Europa. Si ustedes se fijan, en los meses de invierno para nosotros, en donde teníamos nuestros pic de casos de coronavirus, ellos estaban en un franco descenso y ahora va aumentando nuevamente. ¿Será esa nuestra proyección? ¿Será eso lo que nosotros vamos a enfrentar? No lo tenemos claro, pero sí podríamos tomar este ejemplo y empezar a reflexionar respecto a cómo nos podemos preparar para los meses que vienen. La pandemia aún no ha cesado, pese a que hay comunas que están saliendo de la cuarentena, hay una invitación a la reactivación de actividades, pero estamos listos, estamos preparados. ¿Cómo lo viven o cómo viven esta situación distintos grupos? Y es ahí en donde hay un médico de Canadá que confeccionó esta imagen que muestra un poco la huella del impacto en salud de la pandemia. En estas curvas son cuatro olas, cuatro olas que uno pudiera definir como una primera ola con un aumento fuerte del amor de inmortalidad asociada al COVID, que pone como desafío principal la atención en los equipos de salud como primera línea, la atención crítica, la atención de servicios de urgencia, el diagnóstico, la trazabilidad. Pero esa no es la única ola que vamos a enfrentar en esta pandemia. La ola que ustedes ven a continuación de color rojo supone, o de color verde, es una segunda ola. Vamos a partir por el orden que está descrito aquí. La segunda ola, que es la de color verde, supone una restricción de recursos durante la crisis del COVID, se postergan algunas atenciones que no fueron, por ejemplo, tan urgentes. Si no, más bien se restringió recursos para favorecer la primera ola, la atención de pacientes críticos. Lo que hace o lo que genera una tercera ola, que es en color azul, que es el impacto en la interrupción de cuidados. ¿Qué pasa con poblaciones que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo? O aquellas personas que requieren cuidados y más seguimiento, cirugías pospuestas, enfermos terminales, visitas domiciliarias. Los equipos de salud que estaban en la primera línea han volcado sus labores asistenciales para, de alguna manera, sobrevivir. ¿Pero qué va a pasar más adelante en esta tercera ola? Y la más temida cuarta ola, que es la que aparece en color rojo y que se mantiene alta, con una fuerte huella en la salud de las personas. Si ustedes pueden ver, esta cuarta ola que se mantiene en el tiempo con un elevado impacto, tiene que ver con el trauma que se genera posterior a vivir en confinamiento, posterior a las restricciones económicas, para algunos casos la pérdida de trabajo, para algunos casos la muerte de familiares. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el burnout que van a enfrentar varios equipos de salud, equipos que están desgastados, pero también el daño en otros contextos para la sociedad? La reflexión es quiénes entonces enfrentan más vulnerabilidad, no solo en este peak, en esta primera ola, sino también a futuro. Y desde ahí, de esta reflexión, podemos suponer que el impacto en la pandemia no es nuevo. La humanidad ha enfrentado pandemias anteriormente y los determinantes que han, de alguna manera, influido fuertemente en los resultados del COVID o el riesgo o la exposición a esta enfermedad, son aquellas poblaciones que están más vulnerables y de bajos ingresos, donde se van a ver de manera desproporcionalmente más afectadas. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad social resalta o deja en evidencia aquellas condiciones sociales, económicas, demográficas y geográficas que están, de cierta manera, para algunos grupos, invisibles. Y esta vulnerabilidad supone una mayor exposición al riesgo, pero también supone una dificultad para responder o a recuperarse más adelante. En esta supuesta cuarta ola de desastres o de peligros que podrían volver a ocurrir. Ahora, en nuestra sociedad, ¿a quiénes podrían estar más vulnerables? Una forma de entenderlo es a través del modelo de determinantes sociales de la salud. Esto lo tomé desde Health Common Solutions y ustedes pueden ver cómo en el centro podemos tener a familias o a personas expuestas al COVID y cómo la interacción de distintos factores, algunos más estructurales, otros asociados con el comportamiento, van determinando la mayor o menor exposición o el riesgo de enfermar, como así también el impacto que la interacción de estos distintos elementos va suponiendo barreras para la pronta recuperación o incluso para la prevención. Por un lado, ustedes pueden ver, por ejemplo, en aspectos como el aislamiento hay grupos sociales que tienen dificultad para mantener, por ejemplo, el aislamiento dentro de la misma casa. Si uno de los enfermos o uno de los familiares está enfermo de COVID, es imposible para muchas familias en Chile el poder tener una pieza y un baño únicamente para dicho enfermo. El resto de las familias o quienes comparten el espacio están destinados naturalmente a padecer esta enfermedad. Como también la necesidad de mantener un trabajo independiente de las condiciones de exposición que esas remiten, obliga a muchas personas a tener que salir a exponerse o al tener trabajos inseguros que no necesariamente están provistos de las medidas de prevención adecuadas. Muchas veces el aislamiento social tiene consecuencias en la salud mental que son graves. El estrés, la ansiedad, la falta de comunicación con familiares ha dejado importantes vacíos en distintos hogares, especialmente y lo conversamos en conversatorios anteriores en los adultos mayores. El transporte también tiene un impacto porque las personas muchas veces hay dos, hay huellas ambientales que van a ocurrir. Las personas van a dejar de usar transportes públicos. El impacto o el uso de automóviles va a aumentar con todo lo que eso supone. Pero también la posibilidad de evitar el COVID dentro del transporte público también es difícil. Y así ustedes pueden ver aspectos culturales que tienen que ver con la comprensión de cómo se contagian enfermedades o estas marchas que varios países han venido promoviendo respecto al no uso de mascarillas, que de alguna manera uno podría decir, pero cómo, pero sí ocurre. O aspectos religiosos, aspectos al acceso a uso a servicios, como decíamos anteriormente, los centros, tanto los centros primarios como distintos centros de diagnóstico han volcado sus esfuerzos a atender o de alguna manera sobrevivir frente a la exposición al COVID. Enfermedades crónicas, controles preventivos, visitas domiciliarias se han visto pospuestas en todos estos meses, lo que probablemente va a dejar una huella profunda en descompensaciones de enfermedades o quizás en elementos que no pudimos prevenir. ¿Ya? Por tanto, los determinantes sociales es un, o la mirada a través de determinantes sociales es un buen ejercicio para entender qué grupos van a estar más expuestos o de alguna manera van a estar con mayor dificultad para recuperarse de esta gran crisis. Ahora, en esta imagen, esto es un modelo adaptado de Clark, publicado hace muy poco, que muestra cómo la población migrante pudiera estar más expuesta o ser más vulnerable a la pandemia. Por un lado, ustedes pueden ver que el acceso y uso a servicios en población migrante muchas veces es distinto al local. ¿Por qué es distinto? En Chile, o a nivel internacional, muchas de las personas que migran no cuentan con acceso a una previsión de salud. Por tanto, el acceso a previsión de salud, para el caso de Chile, por ejemplo, el contar con un RUT, es la llave que abre el sistema. Por tanto, el no tener acceso supone un mayor riesgo para contagio de COVID. Muchas de las personas migrantes tienen temor a consultar porque si se encuentran en una situación migratoria irregular, no tienen garantía o confianza en el sistema que no van a hacer o que el mismo centro de salud no va a informar de su asistencia o notificación a policía o a inmigración. Por tanto, tienen temor a asistir a los centros de salud, como también miedo a la estigmatización. Son muchos los grupos que son estigmatizados en los centros de salud o que no son tratados de la misma manera que los locales. Por tanto, hay un menor uso, acceso y uso a servicios. Hay elementos también culturales que hacen que el acceso y uso a servicios se vea más disminuido en las personas migrantes. Respecto a aspectos económicos, las personas migrantes necesitan para mantener su figura como o pasar de natural el paso administrativo de tener una visa por trabajo, o sea, una visa por trabajo versus una visa turista, obliga a tener un contrato de trabajo y eso se requiere en poco tiempo, en 90 días. Por tanto, hay una necesidad urgente de tener un trabajo para de alguna manera lograr un asentamiento en Chile. Esa necesidad de mantener trabajos supone el aceptar trabajos independiente si son calificados o no, o muchas veces precarios. La primera, los servicios de necesidad básicos, aquellos guardias de seguridad, repartidores, personas con mayor exposición al virus. Ustedes pueden ver que en este contexto de pandemia jamás dejaron de trabajar y eso también supone un mayor riesgo de exposición. Las personas migrantes normalmente, parte de la economía de los países de los cuales ellos emergen o deciden migrar, se sostiene en la familia a través del envío de remesas. Remesas es un porcentaje al dinero que las personas migrantes deciden enviar a aquellos que quedaron atrás. Aquellos que quedaron atrás puede ser familia, hijos, madres, padres. La necesidad de mantener ese ingreso de manera permanente porque otra persona la está esperando, por supuesto que va a denotar que la exposición o la necesidad de mantener un trabajo sea perentoria, independiente del riesgo ambiental que supone el COVID. Como decíamos anteriormente, también hay aspectos sociales que la población migrante enfrenta. No todos los migrantes en nuestro país, quizás eso no lo expuse de manera clara. La migración en Chile es muy heterogénea. Hay migrantes que llegan independiente del país de origen, llegan con ahorros, con más ingresos, otros vienen de países con más pobreza. Pero un grueso comparte el vivir en situación de hacinamiento, en albergues colectivos en algunos casos o viviendas con un gran volumen de personas viviendo dentro. Por tanto, hay una imposibilidad muchas veces de mantener la distancia social recomendada como una de las principales medidas para evitar el contagio de COVID. Así como también el lavado periódico de manos. Hay personas que viven en campamentos con escasa disponibilidad de agua. Por tanto, tampoco o están más envueltos en riesgo de contagio de COVID. La transmisión de información de prevención muchas veces se ha hecho por televisión o por internet y hay muchos grupos que no tienen acceso a estas plataformas. Por tanto, tienen en teoría un menor conocimiento de las medidas o beneficios o formas de prevención de esta enfermedad. O se enfrentan a que esta información está en un idioma que no es el adecuado. También muchas personas están expuestas a estigma y discriminación solo por el hecho de ser migrantes. Y dentro del colectivo o de la voz popular, muchas veces la condición migratoria es muy familiarizada con la condición de tener una peste o que ellos traen las enfermedades. Y eso hace que naturalmente existe una decisión de aislarse o también una decisión de no consultar, por ejemplo. En aspectos legales, la condición migratoria muchas veces, como les decía, amarra a las personas migrantes a la necesidad de mantener un trabajo. Toda esta situación potenciada con el COVID, al igual como lo ha hecho en otros grupos vulnerables, no necesariamente migrantes, sino también chilenos, hace que exista un impacto. Un impacto en el uso de servicios. ¿Va a aumentar la prevalencia de COVID en personas migrantes? Por supuesto que sí, porque van a estar más expuestos. La inasistencia a controles preventivos tiene un fuerte recalo en, por ejemplo, controles de, si bien se han mantenido controles de embarazo, hay las personas migrantes, hay un grueso que asiste tardíamente a los controles. O los controles sanos también se han visto desprogramados y eso va a tener un impacto futuro. Las pérdidas de trabajo, el endeudamiento, la imposibilidad de pagar arriendo muchas veces ha generado expulsión y situación de calle en muchas personas migrantes. Hay reducción del envío de remesas y eso va a calar hondo en la economía de países que reciben o se sostienen fuertemente con el envío de remesas desde los países más desarrollados. El aislamiento, estigma y discriminación que ya existía de manera previa se ve acentuado en contextos de pandemia y eso ha pasado en distintas sociedades, pasó con la influencia y está pasando también ahora con el COVID. El no contar con un root, por ejemplo, para el caso de Chile o ser invisible al sistema imposibilita la posibilidad, imposibilita el acceder a beneficios que están descritos o puestos por el país. Por tanto, son invisibles y el ser invisible impide o perpetúa de alguna manera esta brecha de desigualdad. La interacción de estos factores posiciona sin lugar a dudas a la población, a un grueso de la población migrante como una población más vulnerable. Hay otros elementos que Chile vivió y que fuimos testigos, por ejemplo, de esta vulnerabilidad. Por ejemplo, poblaciones varadas o trabajadores temporeros, por ejemplo, esta es una imagen de ciudadanos bolivianos esperando la repatriación. Hubo varios de estas imágenes, durmiendo en campamentos, el aislamiento social, la distancia a un metro era imposible, el lavado de manos frecuente. Hay otros contextos que están más ocultos pero siempre están presentes que tienen que ver con una crisis de desprotección o una crisis de protección, el trato de personas, el trabajo infantil, la explotación laboral, la violencia sexual existe y está muy marcada en grupos como estos, en situaciones de frontera o en cruce irregular de frontera que a propósito de la pandemia se han visto presentados y esto está súper descrito en literatura nacional e internacional. Ahora, ¿cómo vive la población migrante en Chile? En Chile cerca del 7,8 por ciento de la población es migrante, cerca del 60 por ciento se concentra en la región metropolitana. Se generan esta suerte de bolsones migratorios en donde las personas van viviendo, donde viven familiares o conocidos, por eso parten o se concentran en comunas como Santiago, Estación Central, Independencia y ahora se empiezan con los años a distribuir más hacia provincia. 183.000 serían menores de 19 años de edad. Como les decía, la migración en Chile es bastante heterogénea pero hay un grueso que vive en condiciones de vulnerabilidad. Generalmente la población chilena, de acuerdo a datos de la CACENO, o sea, la población migrante que vive en Chile, la gran mayoría son hombres con un tramo, con la edad de trabajar de 30 a 44 es la primera mayoría, seguida del tramo menor que es como de 20 a 30 años. Son personas que vienen a trabajar. Pero hay un grueso, uno de cada cinco personas vive o afronta situación de pobreza multidimensional asociada a acceso a salud, asociada a asignamiento, asociada a las condiciones de la vivienda. Uno de cada cinco también enfrenta asignamiento comparado con el 5,8 por ciento de los chilenos y un 15,8 no cuenta con previsión de salud comparado solo con un 2,2 por ciento de chilenos. Como decíamos anteriormente, el contar con una previsión de salud se transforma en una llave para acceder o para poder navegar en todo el sistema de salud. Por tanto, esta situación condiciona en Chile a que esta población, si bien no es toda, pero si hay un grueso de ella, que es más vulnerable a la pandemia. También en Chile existen distintas barreras para lograr una atención de salud con toda la equidad que promueve tanto la política de salud migrante como el sistema de salud en general. Si bien se han hecho bastantes esfuerzos por proclamar una política de salud que sea inclusiva, por hacer capacitaciones, por generar pilotos de atención y distintas iniciativas en donde hay tremendas experiencias de inclusión, siguen persistiendo barreras. Como por ejemplo, se desconoce los beneficios de atención que se proclamaron en el decreto 67. En Chile, las personas migrantes, todas independientes de la condición migratoria, tienen acceso a atenciones de salud cuando en situaciones de urgencia, personas o mujeres embarazadas, niños menores de 18 años de edad. Gracias al decreto 67, independiente de la condición migratoria, las personas pueden acceder si hacen un trámite en FONASA. Y eso dura por un año. La vigencia de la atención, gracias a este decreto 67, pudieran estas personas acceder por un año y contar con previsión de salud y con acceso a distintos servicios. Pero se desconoce este beneficio. También se desconoce cómo navegar en el sistema de, como les decía, muchas personas enfrentan este temor como a la deportación o a ser informados a la policía de investigaciones. Hay barreras de idioma, hay miedo a consultar, hay estigmatización y una cruda estigmatización. Los haitianos son hediondos, los peruanos son muy demandantes. Y así, hay dificultades en lograr un encuentro intercultural efectivo. Estamos muy lejos de generar espacios de atención de salud en donde haya una conceptualización clara o una comprensión de cómo distintos grupos culturales enfrentan o tienen una concepción de la salud o la enfermedad. O aspectos de la crianza. Tomamos como un único modelo de crianza. Tenemos pautas que solo miden aspectos de crianza desde nuestra perspectiva cultural. Hay un escaso diálogo en esto y necesitamos generar encuentros que faciliten un respeto por otras culturas. Por supuesto que las personas migrantes en Chile también enfrentan racismo, estigma, discriminación. De acuerdo a la Caseno, un 32,2% de las personas declara percibir discriminación o trato injusto versus un 12,7% de los chilenos. Si mal ustedes no recuerdan, el 22 de abril de este año hubo una amplia cobertura periodística a un grupo de ciudadanos haitianos que vivían en un CITES, que es la imagen que ustedes ven ahí. Y estas personas, había un grupo importante que estaría contagiado con COVID. La cobertura periodística a solo este factor fue tremenda. Tenían a todos los matinales, a todos los reporteros, rodeaban a este pequeño CITES. Y eso es racismo, eso es discriminación, eso genera una marca, conceptualiza a las personas o las encasilla en una posición de ser quienes contagian. Y eso es injusto. El estigma y discriminación se asocia fuertemente a una inequidad en salud. No sé si ustedes recuerdan, pero esto no es, o sea, a propósito de la pandemia, esto no es nuevo. El estigma y discriminación que enfrenta población migrante en Chile tiene años y responde quizás a nuestra propia historia, a la forma en que fuimos construyendo nuestra sociedad. Y uno de los ejemplos tiene que ver, esto es una noticia de la tercera de septiembre del año 2018, se hizo el primer trasplante hepático a una mujer migrante que estaba en una situación de riesgo vital. El riesgo vital como situación de urgencia amerita o da el derecho, según la política declarada en nuestro país, según norma, a que todas las personas tengan acceso, independiente de su condición migratoria. Esta sola noticia generó un amplio debate respecto al merecimiento o así las personas migrantes son parte de este contrato social en nuestro país. Y aparecen estos mensajes como no es que yo sea racista, pero estos son parte de hallazgos de un estudio que yo realicé que va a salir prontamente publicado en Gaceta Sanitaria, en donde recogí algunos de los comentarios asociados a esta misma noticia en una plataforma que se llama Twitter. Yo creo que ustedes, varios de ustedes a lo mejor la usan, la conocen. Twitter, si bien es un escenario en donde tú puedes generar opinión, diálogo, discursos académicos, enterarte de noticias, también es un espacio de odio muchas veces. Y aquí ustedes pueden ver algunos de los comentarios a propósito de esta noticia anunciada. Comentarios como no es, el tema no es ciudadanos de primera o segunda, se trata de la invasión haitiana, o sea, propuesto como una, como la migración como una amenaza. Y esta persona que opinó dice que esta supuesta invasión colapsa los centros de salud, transporte, laboral, que se ha traicionado a los obreros chilenos, a las asesoras del hogar y en general a la clase esforzada. Dice que no encuentra trabajo o espera el doble en urgencias. Por otro lado, más abajo dice, ¿por qué no donan esos órganos a un chileno y a estos perros inmigrantes? Déjenlos morir para limpiar el país. Estos comentarios son abiertos muchas veces a rostro descubierto y otras veces son con una cuenta protegida. Por tanto, hay una suerte de mayor libertad de querer opinar lo que se quiera, en el fondo, y atacar y ser racista sin recibir el juicio moral que pudiera aplicar otro, otra persona. Incluso hubo un llamado, que si ustedes pueden ver el signo gato con un hashtag que dice no soy donante de haitianos, que fue muy popular, alcanzó a ser teledictópico, o sea, un tópico de discusión nacional de varias personas que decían comentarios como de este tipo. Listo, con esto me arrepiento, no soy donante de haitianos. Yo esperaba que mis órganos, si es que llego a morir, fueran para mis compatriotas, o sea, la gente que me importa, no para esta gente que parece parásito. Por eso ya no soy donante, se acabó. Comentarios como estos son visibles todo el tiempo y son visibles también por personas migrantes. Y es doloroso, es doloroso ver, no solo para las personas migrantes, sino para personas que estamos más sensibilizadas con este tema. La salud entonces ya no es un derecho, es una construcción social, como les decía antes, pasa por este filtro del merecer o no merecer atención. Y esto colisiona con las categorías de derecho que nuestro sistema de salud ha planteado, el ser un sistema equitativo y justo para todas las personas que habitan este país. Ahora, frente a toda esta problemática, y ya para ir poniendo un poco más de cierre a esta presentación, es imperativo que todas las comunidades, países tomadores de decisión, actúen con urgencia para dar apoyo a estas comunidades que están más desfavorecidas durante esta crisis del COVID. Y no es solo una crisis momentánea, como veíamos en estas olas de migración, esta crisis se va a perpetuar y el impacto lo vamos a seguir viendo en muchos años más. ¿Qué se ha recomendado a través de organismos internacionales, como la OIM, como la ONU? Que los sectores salud, educación, seguridad, se conecten y exista una coordinación respecto a, por ejemplo, protección laboral, por ejemplo, trazabilidad, por ejemplo, educación, por ejemplo, entrega de alimentos a poblaciones más vulnerables. Que existe una división de derechos en salud, particularmente con los decretos que permiten a las personas acceder, quienes tienen derecho o no, independiente de la condición migratoria. También debería haber un mensaje respecto al uso de barreras idiomáticas, estos mensajes de prevención, de lavado de manos, de acceso a beneficios, de cómo navegar en el sistema debería estar disponible tanto para personas que no sepan leer, por ejemplo, o para personas que hablen otro idioma. Debe haber un mapeo de movilidad poblacional. Deberíamos saber cuántas personas migrantes han estado en diagnóstico con COVID, cuántas personas están en situación de confinamiento. Es importante mapear la movilidad porque podemos de alguna manera desarrollar estrategias para estos bolsones que decíamos migratoria. Comunicar el riesgo de manera saludable y no estigmatizante como apareció en Quilicura con esta imagen donde estaba toda la prensa entregando una cobertura a un cité que tenía en algunos casos, es importantísimo. Comunicar y no estigmatizar y dar inclusión y participación a voces comunitarias que están tomando decisiones en distintos lugares de salud, es vital. En zonas de campamentos, en zonas donde hay un grueso de colectivos migrantes, son los líderes comunitarios quienes asumen el cuidado de estas personas. Están cerradas para la atención varios centros, pero sí hay que hacer cosas como retiro de alimentos, vacunas, qué hacemos si alguien está resfriado. Eso lo hacen líderes comunitarios. Y se tiene que visibilizar esa alianza o se tiene que incluir a estas personas como comunicadores estratégicos. Como así también se tienen que fortalecer aquellos aspectos de vigilancia, como por ejemplo lo que decíamos más arriba, las personas que están en cuarentena. A futuro, ¿quiénes van a acceder a vacunas? ¿Quiénes van a ser los grupos prioritarios? Y por cierto, se tiene que promover el trato respetuoso y la no discriminación. Y esto en todos los niveles, desde el trato administrativo, desde la inscripción de las personas a los centros de salud, la forma de tratar los clínicos que entreguen, por ejemplo, la alternativa de que entre o no entre la persona acompañada, que lo atienda un hombre o una mujer, es distinto a nuestra cultura. Por tanto, tenemos que reflexionar al respecto. Y como desafío, probablemente, Chile es un país que no está lleno de desastres naturales, terremotos, tsunamis, pandemia. Este no va a ser la última crisis que vamos a enfrentar desde una perspectiva sanitaria. Y por cierto, tenemos que tener aprendizaje respecto a lo que hemos vivido. La necesidad de entender el impacto de la pandemia como desde un eje más estructural, que hay elementos de políticas públicas, hay elementos de segregación, deberían o deberíamos prestar más atención a estas inequidades estructurales. Para tomar una suerte de decisión de lógica aguas arriba, si no trabajamos en los ejes estructurales, va a ser muy difícil que logremos cambios en lo más operativo. Estas reflexiones, como les decía, deberían pasar por los tomadores de decisión respecto a, por ejemplo, aspectos como la distribución de recursos para las comunas que tienen mayor densidad migratoria. Hay una segregación residencial y esa segregación residencial tiene que estar amarrada a más recursos para las comunas que enfrentan más desafíos con un mayor contingente de colectivos migrantes. Las políticas de regularización en situación migratoria ponen más presión en aquellos migrantes que están forzados a encontrar un trabajo en un periodo de tres meses o menos que están bajo la amenaza de la expulsión del país. Eso genera y no colabora en la construcción de una estrategia de prevención o contención sanitaria de la pandemia. Por tanto, deberíamos pensar con más inteligencia cómo vamos a tomar decisiones respecto a la situación migratoria de aquellas personas que están en situación irregular. Como así también, la interculturalidad en salud y cómo la planteamos como un eje central en la forma en que diseñamos las estrategias o las políticas, debería ser pensado también en ámbitos no como colapsar o meter en una misma bolsa a todos los migrantes. Cada colectivo migrante tiene sus particularidades y no son lo mismo. Por tanto, la interculturalidad debe ser pensada también con esta inteligencia. Cómo así también debería ser pensada en términos de cómo vamos a abordar como país aspectos como la discriminación racial o el racismo. ¿Qué pasa si yo genero estos discursos de odio? ¿Pudiera ser discursos de odio en la prensa, en Twitter? ¿Cuál es el impacto de estos discursos de odio en una persona? Gigantescos. ¿Cuál es la consecuencia de estos discursos de odio? Hasta ahora no tenemos políticas claras en la materia. Si bien está la ley Samudio, es más amplio, no se dirige directamente a la discriminación racial o al racismo propiamente tal. Y en ese sentido, hay iniciativas de distintos colectivos y organizaciones migrantes que están haciendo esfuerzos por incorporar elementos como estos en las políticas, pero todavía, todavía no tenemos resultados al respecto. A modo de conclusión, y después de esta breve mirada, y no profunda, sino más bien un panorama global, es importante decir que la pandemia ha dejado en evidencia las profundas brechas sociales que distintos grupos están viviendo y que, por cierto, nos separan. En este escenario, y la población migrante está dentro de los grupos más vulnerables, por todos los desafíos que implica la migración internacional en su misma dinámica, dado que convergen elementos como, bueno, primero el cruce de fronteras o la decisión de emigrar, que eso no ocurre aquí, sino que ocurre bajo distintos contextos. Es distinto migrar como refugiado, migrar de un conflicto político-administrativo, migrar por pobreza, cruzar de manera regular o irregular la frontera, enfrentar los desafíos económicos de insertarse como trabajo de lograr una regularización en sus papeles. La seguridad, por ejemplo, en la vivienda, los cambios ambientales, los desastres naturales, muchas veces la pérdida o la amenaza a los derechos humanos. Salud pública y la enfermería en particular son protagonistas o tienen mucho que decir. Salud en general tiene mucho que decir. Salud ha hecho bastantes esfuerzos, educación también, por llevar iniciativas, por hacer un trato justo, por entregar equidad en la atención, pero falta todavía, falta mucho. Todo lo que hemos dicho, si bien discutimos de elementos que son más estructurales, de todas maneras, lo que me gustaría que se queden es que es importante situarnos o comprometernos tanto en el discurso íntimo, en el discurso individual como en el público. Más allá de dónde trabajemos, si bien cada uno de nosotros no vamos a poder quizás hacer estos cambios aguas arriba, pero sí podemos promover desde nuestro mismo punto, desde nuestro mismo espacio el respeto de los unos a los otros. La humanidad es un aspecto central y debiera ser universal y debería estar manifestado en nuestro actuar, el día a día, en cómo apoyamos al otro, en cómo trabajamos con respeto, en nuestro lenguaje, en cómo entendemos la cultura de otro. Y con eso vamos a lograr algo que ha declarado en nuestro sistema de salud y al cual todos los que trabajamos en salud hemos suscrito, que es promover un trato justo y un trato equitativo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Macarena, por tu exposición. La verdad que es un tema bastante interesante. ¿Me escuchan bien? Parece que no me escucho. Ahí sí, no estoy escuchando. Ya, disculpen. Estaba diciendo entonces que muchas gracias, Macarena, por tu exposición, tu excelente exposición. La verdad que fue muy ilustrativa. Y quiero confidenciar que en lo personal, a mí me toca bastante cerca. Yo fui inmigrante en un país por cinco años y uno vive mucho de lo que tú exponías en el fondo en tu presentación. Así es que muchas gracias y me corresponde ahora poder administrar las preguntas para tu presentación. Una de las primeras preguntas que aparece tiene que ver con los desafíos y quizás los roles que debiera tener, ¿cierto?, la comunidad en general. Me refiero, o se refiere aquí la pregunta más bien al grupo de academia, quienes hacen investigación, como también a los clínicos. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que tenemos en el fondo los profesionales del área de salud, particularmente enfermeras y enfermeros que atienden directamente a personas migrantes? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Quizás de manera solo como más ilustrativa el poder dividir el rol que deberían adquirir. Bueno, en general, salud en particular tiene un rol, creo yo, de líder en promover iniciativas respecto a la inclusión de personas migrantes. La declaración de la política de salud migrante y la forma en que los líderes que están desarrollando las actividades en el marco de esta política es un ejemplo, yo creo, para América Latina y se traduce en distintas iniciativas que logran una equidad. Ahora, en el marco de salud, entonces, mi comentario es que deberían ser líderes en la inclusión de personas migrantes y en el trabajo con otros sectores. Y en ese sentido, salud debería llevar un poco la batuta. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a los académicos, debería haber un compromiso en la formación de recursos humanos, las universidades deberían trabajar con mayor fuerza en el logro o en el desarrollo de competencias interculturales en salud. Estas competencias deberían suponer un desarrollo gradual y debería estar integrado también en elementos del posgrado. Tenemos una brecha gigante en lograr un espacio o un encuentro intercultural justo, horizontal y equitativo. Eso actualmente creo que estamos lejos, pero deberíamos promoverlo. Y también, investigadores, deberíamos generar información. Un área que quizás está más al debe es infancia y la vulnerabilidad en que una infancia migrante está enfrentando, especialmente en estos contextos de pandemia. Pero también, un área que me gustaría destacar es la discriminación y el racismo que enfrentan las personas migrantes. Creo que eso es súper decidido y el impacto a salud no ha sido tan visible. Creo que por ahí, investigadores deberían dedicar mucho más esfuerzos en esta materia. Muchas gracias, Macarena, por tu respuesta. Otras preguntas que junté, digamos, en una sola tiene que ver si nos puedes ilustrar con algunos ejemplos. Si bien es cierto, esta pandemia ya está más que insegurada en Chile, en cierto partió en otros países de los cuales pudimos aprender la experiencia que ellos han tenido en virtud del tratamiento, cierto, de esta pandemia, pero también quizás en cómo han podido manejar el tema de la migración, digamos, en sus países. No sé si hay algún ejemplo que tú nos pudieras en el fondo ilustrar para poder aprender de situaciones o experiencias positivas de otros lados del mundo. Un tema, un tema bien crudo es la exposición de personas migrantes en situación irregular. Y ahí hay dos, Portugal, Partido de Italia, también hicieron una regularización masiva de las personas migrantes y con eso garantiza que puedan acceder a los sistemas de salud, a estrategias de prevención en el futuro, a vacunación o con más confianza, sin el temor o a la estigmatización o a esta suerte de deportación, cierto, o esta como información a las autoridades respecto a la irregularidad. Entonces, en estos países tomaron la batuta y en un amplio juicio de inclusión regularizaron a varias personas. Creo que eso es un ejemplo porque eso desmitifica esta, o de alguna manera quita este estigma de la invasión, de migrantes como invasión o de migrantes que traen la pandemia y además visualiza las necesidades de este grupo. Yo creo que por ahí hay que mirar cómo va a ir desarrollándose las estrategias de regularización masiva que estos países hicieron. Muchas gracias por tu respuesta. Me quiero tomar de algo que dijiste anteriormente y que tiene que ver con la discriminación que este grupo puede tener. ¿Cómo crees tú que podemos avanzar en aquello en términos de lo que está haciendo el gobierno y en qué se debería avanzar? Pero también me gustaría preguntarte ¿qué crees tú que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar en el fondo con un granito de arena este problema que es la discriminación que tienen algunos migrantes en nuestro país? Como tú bien describes, son muy heterogéneos y no todos son iguales. ¿En qué crees tú que podemos aportar y en qué crees tú que el gobierno en el fondo tiene que avanzar en términos de política pública? En términos de el uno a uno es muy importante mirarse, mirarnos nuestro lenguaje, mirarnos la forma en que respetamos al otro, mirarnos las palabras que usamos para calificar o descalificar a otro muchas veces sin darnos cuenta. Dichos populares como trabajo como negro no hacen otra cosa que perpetuar la mirada que tenemos sobre personas por ejemplo con un tono de piel distinto al nuestro. Usa este lápiz de color piel para pintar. Es lo mismo. Cómo conversamos y cómo vamos enseñándole a nuestros hijos a tratar a otro es muy relevante. La mirada entonces o ver nuestro lenguaje o ver cómo entendemos la migración y cómo entendemos la forma en que cohabitamos un mismo espacio es fundamental. El entender que todos somos personas y que todas tenemos el mismo espacio el mismo derecho a habitar una determinada zona también es muy importante. Creo que por ahí parte como la reflexión y la responsabilidad personal. En ámbitos de política pública creo que es muy importante avanzar en esta estrategia o en desarrollar mecanismos de no discriminación de manera más formal. cómo vamos a condenar discursos negativos cómo vamos a apoyar a las autoridades en información en el marco de riesgo cómo vamos a hacer que los comunicados no sean estigmatizadores es algo que también la comunicación de riesgo estamos muy 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 lejos. Creo que ahí hace falta un apoyo o un desarrollo de inteligencia en el marco de hacer discursos inclusivos de promover el trato respetuoso y también el castigar aquellos discursos de odio o que promueven el racismo en Chile. Creo que deberíamos condenar con más fuerza elementos como como estos discursos que aparecen en Twitter que son validados por un grupo de población chilena. Eso debería ser condenado tajantemente y eso actualmente no existe. Entonces yo creo que hay que avanzar en esa línea. Muchas gracias y para ir terminando una última pregunta tú nos ilustraste al comienzo en un gráfico que tenía que ver con las olas que estaba la ola 3 y la ola 4 que tenía que ver con todas las atenciones que habían quedado compuestas y la ola 4 con la pandemia más bien psicológica de salud mental. ¿Cómo crees tú que podemos colaborar y aportar desde nuestras profesiones en lo particular nosotras como enfermeras ¿cierto? Para poder en el fondo acoger a los inmigrantes que van a tener patologías que han sido compuestas voluntaria o involuntariamente y que en el fondo también van a estar aceptados. Yo creo que todo el mundo ha sido de una u otra forma afectado por esta pandemia. ¿Cuáles crees tú que debieran ser los tips o consejos que nos puedas dar para poder en el fondo acoger e invitar a tu inmigrante con todas las barreras que tú no describías que tenían para el acceso para que vuelvan al sistema y para que se controlen? Creo que es fundamental como les decía una en términos más preventivos la difusión de derechos del derecho que tienen y la alianza con trabajadores o con líderes comunitarios en términos de que pueden ir al centro de salud sin temor a la exposición o sabiendo que tienen derecho a determinadas atenciones. Ya en el contexto dentro del box por ejemplo si es que vamos a hacer atenciones en el nivel primario o en el hospital o qué sé yo y estamos indagando respecto por ejemplo a la historia de salud y es la primera vez que nos enfrentamos a la atención de una persona migrante hay elementos que pudieran estar por ejemplo fuera del box que es esta suerte de pensar necesitaré por ejemplo el uso de herramientas comunicacionales cómo puedo comunicarme con una persona que es de distinto idioma qué elementos puedo hacer uso o tengo material suficiente para enfrentar este desafío le acomodará que yo por ejemplo si soy hombre atiendo a una persona mujer me he cuestionado eso alguna vez le he preguntado a una persona por ejemplo si le acomoda que yo la atienda o que haga un examen físico al menos debería cuestionármelo como segundo si es la primera vez que voy a atender a una persona que viene llegando recién a Chile sería importantísimo recoger por ejemplo cuáles fueron los motivos que eligieron estas personas para migrar cómo fue el llegar a Chile cómo fue el insertarse estará viviendo en condiciones saludables por ejemplo tendrá acceso a alimentación en determinado horario estará viviendo espacios por ejemplo de maltrato laboral y no lo sabemos hay cuestionamientos que deberían estar en nuestra atención de salud que son claves para lograr una adherencia o para quizás explicar algunas de las condiciones que estamos enfrentando o que pudieran traducirse en elementos por ejemplo como decías tú Ale que impactan en la salud mental que muchas veces los dejamos pasar porque no hay tiempo porque no hay espacio pero que son gatilladores de elementos el escapar desde un conflicto político-administrativo o conflictos armados en los países de origen genera genera traumas a futuro y deberíamos explorar esos elementos en la atención que estamos brindando día a día y un último elemento creo que es fundamental las personas migrantes no están en el centro de salud están fuera están en la comunidad están en espacios se organizan en distintas formas o distintas ayudas o ayudas comunes o ayuda con los vecinos o apoyan organizaciones que son sin fines de lucro entonces al centro de salud o estar en el centro de salud es una posición muchas veces que invisibiliza es necesario salir buscar conversar lamentablemente la lógica de los centros de salud es de lunes a viernes de 8 a 5 y en ese espacio están las personas trabajando entonces es difícil que accedamos a las personas migrantes la lógica entonces de cómo funciona cómo hacemos alianza con las comunidades debería generar espacios en espacios como sábados espacios hasta más tarde para poder hacer conversatorios plenarias encuentros con la comunidad conocerlos saber sus barreras cómo nos perciben como equipos de salud creo que hay que moverse hacia esos espacios muchas gracias por tu respuesta y por tu excelente presentación y a mí me toca ahora hacerle dos invitaciones a la audiencia que sigue con nosotros lo primero que nada y la más importante es contarles sobre la abertura de las postulaciones para el doctorado en ciencias de enfermería si ven en el chat hay un link en donde pueden tener toda la información correspondiente a nuestro nuevo doctorado en ciencias de enfermería admisión 2021 que abre sus postulaciones el próximo 7 de septiembre y que va a durar hasta el 30 de octubre los invito a todos y a todas a postular a ver al claustro que está ahí a ver el currículum a ver la malla y los invitamos a todos que puedan postular o que puedan difundir esta información en las enfermeras o enfermeros que ustedes estiven conveniados lo segundo es dejarlos invitados a nuestra próxima charla que va a ser el 24 de septiembre después del 18 nos encontramos y vamos a hablar de bienestar subjetivo aspectos teóricos y metodológicos con el doctor Juan Carlos Boya muchas gracias a todos por acompañarnos en este ciclo de charlas que tengan un excelente semana ¡Gracias!